los estados financieros. Quiero pedirles una disculpa. Creo que estaba usando, bueno, no creo, estaba usando un archivo de Excel que no era el que ustedes tienen. Estaba en el 2012, pero realmente estamos usando el del 2018. Entonces, ahí les ofrezco una disculpa. Entonces, déjenme nada más verificar aquí el asunto. A ver, aguantame un ratito. Ok. Bien, entonces, vamos a compartir el que ustedes tienen, que es del 2018. Vamos a hacer un repaso rápidamente, digo, para ver el asunto relacionado con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Las razones financieras varían un poquito de lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Creo que este es el que ustedes tienen. Tienen cambio de la situación financiera de la empresa. Sí, 18 red. En este caso, este, ¿cómo se llama? Bueno, obviamente cambian un poco las condiciones. Estábamos viendo el 2012, pero tiene el mismo, el mismo objetivo, ¿no? Cuánto crecieron, cuánto bajaron. Nada más que quiero señalar para que tengamos una idea un poquito más clara. Ahora, el total del circulante disminuyó, ¿por qué? Bueno, disminuyó en 592 mil, es decir, invirtieron las, se disminuyeron las inversiones de corto plazo y se invirtieron, se incrementaron muy poco las, el total de inversiones del no circulante, ¿no? O sea, de las inversiones de largo plazo. En total, las inversiones para el 2018 se incrementaron apenas 3.78. De hecho, vean cómo es un cambio muy radical. Vamos a utilizar esto como una forma de enseñanza, esta equivocación mía, este, donde vemos cómo cambia la condición de la situación financiera de la empresa. No que sea malo, sino que se cambió la forma de política financiera. Es decir, ya no se incrementaron las inversiones ni de corto y apenas las de largo en 6.89. Para el 2012, sí, estaba un proceso de inversión. Ahorita era, hasta aquí era un proceso de recuperar las inversiones, ¿no? Por lo tanto, también el pasivo disminuye en menos 3.45 y lo que es el pasivo de largo también disminuye. O sea, ya están en proceso de pago de deuda, ¿no? Vean la diferencia entre el periodo en el que se está incrementando las inversiones, la toma de financiación, la fuente, bueno, sí, contratación de financiamiento. Ya en el 2018 ya era otra condición, ¿verdad? Ya había poca inversión, se mantuvo, algunas se disminuyeron, etcétera, ¿no? Y así vemos, ¿no? El pasivo bajó por 5.45% y el capital contable se incrementó en un 3.78%. En términos de porcentajes integrales, pues todavía, este, no en la misma proporción, pero las cuentas por cobrar siguen siendo lo más importante y también los inventarios, tanto en el parcial de activo circulante como también en el total de, este, del activo total sigue siendo 15, un 11, así que es un porcentaje importante, un 38.23. Y de largo plazo, pues las mismas, ¿no? Lo que son propiedades en inversión, propiedades mobiliario, intangible, aquí, este, representa un 15.28, ya es un porcentaje bastante importante, impuestos diferidos todavía para el 2018, pero en un porcentaje menor. En total, inversiones del 61.77, de largo plazo, con 38.23%, pero no se incrementó mucho la inversión de un año respecto al otro. Y por otro lado, las, los pasivos, pues los más importantes siguen siendo en el corto plazo proveedores y acreedores, ¿no? Ahí están los dos. En un 21.75 de pasivo. Y por otro lado, este, tenemos el deuda de largo plazo en un 41%, perdón, 89, 84% del pasivo, de largo plazo, un 41% respecto al pasivo total, ¿no? Entonces, sí es un punto importante. Vean cómo aquí cambiaron la forma de financiamiento. Pasaron de instrumentos bursátiles a instrumentos de un préstamo, ¿no? Probablemente es lo que nos señala aquí en términos de porcentajes integrales, ¿no? Recuerden eso. Un 84%, que es el más peso de largo plazo en este momento, para el 2018. Vean cómo es dinámico, ¿no? Cómo cambia la circunstancia de la situación en ese sentido. Y este es el 100% del pasivo. Y traemos entonces un pasivo de largo plazo del 48.63 y un pasivo del 51.37. De esa forma, ¿verdad? Y el capital, el capital contable, aquí, ¿no? En este caso, aquí, sí, utilizamos un comparativo con el pasivo y el capital, ¿no? Y por eso tenemos una tercera, donde está involucrado todo el financiamiento de activo y pasivo, ¿no? Un 42% de pasivo y un 57.67 de capital, que es el financiamiento que sigue manejando. En las razones financieras encontramos precisamente este dato, ¿no? Aquí está el 42.33. En el 2002 era 41.0 y algo, ¿no? Un 20% de corto y otro 20% de largo, como lo vemos aquí. O sea, si se fijan, sus políticas siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? En este sentido. Muy bien. Sí, creo que sí. Creo que este es el archivo que les mandamos, ¿no? Este... ¿Hasta dónde sabemos? Bueno, vamos a ver los índices, que es lo que queremos que vean ustedes, los índices. Estos índices, como dijimos, el propósito es convertir los estados financieros a índices. El objetivo que nosotros estamos queriendo tener es ver las tendencias, ¿no? Ahorita vamos a explicar esto y vamos a iniciar lo que es el método gráfico para poder entenderlo. La forma de poder convertir los estados financieros a índices es muy sencilla. Siempre el índice, lo que trata de verificar, lo que trata de evaluar, es propiamente cómo va creciendo en el acumulado. Es decir, un crecimiento acumulado. Eso es lo que un índice quiere. De tal manera que lo que tenemos que hacer es dividir... Por ejemplo, tengo aquí los saldos, ¿no? Del 2015, 2016, 2017 y 2018. Estos saldos, lo que voy a hacer es voy a utilizar el 2015 como base 100. O sea, a partir de aquí voy a empezar a medir el acumulado, ¿no? Por eso es base 100. Yo puedo empezar en la base 100 que yo quiera. Ahora, obviamente se entiende que no puedes estar cambiando de base 100 todo el tiempo. Puedes cambiarlo después de algún tiempo, pero vas a tener que mantenerlo porque llevas el acumulado. Esa es la idea, ¿no? Cuando cambias de base 100, pues vas a empezar otra vez de ceros para volver otra vez a iniciar el acumulado. En nuestro caso, bueno, empezamos con el 2015. Tomamos el 2015 como base 100 y lo que voy a hacer es dividir los saldos de la siguiente forma. Voy a dividir el saldo del 2016 entre el saldo del 2015, del efectivo. Este es del efectivo. Y lo voy a multiplicar por 100 como dice la fórmula. Y ya me va a dar el índice que es 297.956. Luego, el del 2007 voy a hacer lo mismo, pero ahora con el 2017 voy a dividir 2017, el saldo del 2017, entre el saldo del 2015 y lo voy a multiplicar por 100 porque esta es mi base 100 y me va a decir en función de la base 100 cuánto creció el 2017 y me dice 193.80. Quiere decir que subió más en el 2016 y luego bajó para el 2017. Luego hago el del 2018. ¿Cómo lo hago? Divido el 2018 entre el 2015. De esta forma ya lo multiplico por 100 y tengo el índice para el 2018. Estos son acumulados. Es acumulado en este sentido. Por lo tanto, esto me da la capacidad de poder ver cuál es el comportamiento tendencial de la cuenta de efectivo. Esto mismo lo hago para con todos, todos y cada uno de los saldos, la que yo quiera saber más en particular. Obviamente, nosotros recomendamos que lo mismo se haga con el activo circulante total. ¿Cuánto cambia de un año al otro para saber la tendencia del activo circulante, la tendencia del activo no circulante y la tendencia del activo total? Hacemos lo mismo para saber la tendencia del pasivo de corto plazo, del pasivo de largo plazo y del pasivo total para ver su tendencia y, por supuesto, para también el capital contable. Y también la tendencia de ambos, pero en particular la del capital. También la queremos saber, la queremos conocer, en pocas palabras. Muy bien. Teniendo estos datos como están aquí, de esta forma, entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Bueno, lo que yo puedo hacer es lo que hice hace un momentito. Me voy a ir a los apuntes para poner esta fórmula que es de ahí en el apunte. Vamos a poner aquí estados financieros convertidos a índices. Ya vimos cómo, ¿no? Aquí lo vamos a poner así rápidamente. Insertar. Ecuación. Y vamos a poner aquí índice, obviamente, en los estados financieros y lo que voy a hacer es dividir el saldo reciente entre el saldo anterior. Y luego lo voy a multiplicar por cien. ¿Verdad? en relación con este en particular de esta forma. Y así voy a poder ir haciendo año con año. Obviamente hay que establecer establecer una base cien. Un año base cien. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a estar utilizando. Que sería el saldo reciente y el saldo anterior más bien. Más bien vamos a poner aquí saldo base cien. Perdón. Saldo base cien. Es decir, el año que yo haya escogido. Y así me voy a ir. Dos mil dieciséis contra, digo, dos mil dieciséis contra dos mil quince, dos mil diecisiete contra quince, dieciocho contra quince, diecinueve contra quince, veinte contra quince, y voy a ir multiplicándolo cada vez que cambio así como lo hicimos hace un momento. Ahora, ¿qué puedo hacer? Lo que hice, los que les expliqué hace un momento para poder saber el crecimiento porcentual sin conocer la variación, ¿no? Entonces vamos a ver aquí crecimiento porcentual. ¿Cómo lo voy a hacer el crecimiento porcentual? Lo que voy a hacer es, aquí sí, voy a dividir el saldo reciente entre el saldo anterior y le voy a restar la unidad y de esa manera me va a dar en términos porcentuales un crecimiento o también puede ser un decrecimiento. Este es para el índice y siempre va sobre base 100. Pero ya cuando quiero saber el crecimiento porcentual sobre un año o dos años o tres años, utilizo esta fórmula en particular. La voy a aplicar aquí ahorita en la página de Excel que tenemos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, por ejemplo, claro, aquí ya nada más tengo tres años, ¿no? Pero si yo quiero saber, por ejemplo, este, lo que es este, ¿cómo se llama? El crecimiento del 2016 al 2017, entonces, pongo paréntesis, divido el más reciente entre el menos reciente y le resto la unidad y me dice que hubo un decremento del 34.95. Esto es del 2016 al 2017. O sea, el índice también me ayuda ya a poder calcular en términos porcentuales qué crecimiento tuvo en un año en particular. Si yo quiero saber el crecimiento o decrecimiento del 2017 al 2018, pues hago lo mismo pero tomando en cuenta esos saldos, ¿no? Eso ya va a depender de lo que yo quiero. Entonces, divido el 2018 entre el que yo quiero que es el 2016 y le resto la unidad y me dice que la baja fue del 47%. Esto es como es efectivo pues fue bajando el uso de efectivo, ¿no? Entonces ya tengo este dato y yo lo puedo utilizar el índice para sacar estas diferencias. Si yo tuviera aquí 19, 20 y 21 podría sacar del 17 al 21 o del 17 al 19 del 16 al 21 del 16 al 17 según lo que yo quiera saber para ver el incremento porcentual de crecimiento o de crecimiento y eso lo va identificando el índice. De tal manera que ya puedo decir con claridad cuánto representa. Por eso a veces cuando hablan de índices hablan del crecimiento mensual, del crecimiento anual porque obviamente toman este tipo de índices y se va mensual, mensual. Pues si quiero el anual pues mido el de enero con enero o diciembre con diciembre. Si quiero el semestral pues comparo el de enero con el de junio o el de junio con el de diciembre. Si quiero el trimestral pues el primero el de enero con el de marzo y ya me da ese crecimiento en particular. Pero tengo que ir sacando un crecimiento mensual. Aquí estamos haciendo el ejemplo de un crecimiento anual. Pero eso es convertir los saldos a índices. ¿Ok? De tal forma que con lo que hemos hecho hasta ahorita ya veo la variación de los saldos que se dan tanto en el estado de resultados como también en ¿Cómo se dice? en el balance general o situación financiera de la empresa. Ya vi cuánto cambia. Ahora eso me da cierta luz pero muchas de esas que cambian muy fuerte necesito saber qué ponderación tiene por eso me voy a porcentajes integrales y los porcentajes integrales me dicen qué peso tiene y entonces ya veo hacia dónde tengo que dirigir mi atención ¿verdad? Si estoy haciendo un análisis si un análisis general de esta situación entonces debo de tomar en consideración esta situación. Ya si quiero saber algo en particular lo puedo hacer si quiero analizar las cuentas por cobrar o quiero analizar los impuestos diferidos o quiero analizar lo que yo quiera pues entonces ya me voy a dirigir a las cuentas en particular y voy a ver su cambio su variación voy a ver su porcentaje integral y la voy a convertir en índice ¿verdad? todo esto me sirve para poder ir teniendo mucha familiaridad con las distintas cuentas que está manejando la empresa la cual me dice dónde están poniendo el dinero en términos de inversión y de dónde están sacando las fuentes de financiamiento tanto en el corto como en el largo plazo y eso ya me da una idea más clara de lo que está pasando de lo que está sucediendo con la empresa en cuanto a las decisiones que se están tomando y entonces eso ya da mucho enfoque mucha idea de qué es lo que han estado haciendo qué es lo que hago ahora pues ahora tengo que evaluar si esas decisiones pues han surtido el efecto que se tiene o no ahí tengo que evaluar si la inversión fue buena si el financiamiento solicitado fue bueno o en su defecto si el aspecto operativo lo estoy haciendo de forma adecuada o no lo estoy haciendo de forma adecuada ¿verdad? en este sentido bien esto mismo de convertir en índice el balance lo puedo hacer también en convertir el estado de resultados ¿verdad? por supuesto ya pongo cada uno de los ingresos como se comportó ¿verdad? y también los elementos más importantes ¿no? como pudiera ser la utilidad los ingresos totales aquí si tengo la utilidad bruta la utilidad operativa en fin todos los gastos los costos ¿cuál es el comportamiento que se haga? y ya tengo el índice de todos y cada uno de ellos ¿no? como lo estamos mostrando aquí a ver espérame tantito nada más me estoy estrobando aquí ok espérame tantito voy a hacerlo un poquito más chiquito porque se no se ahí está ahí está bien aquí están los costos financieros los puedo puedo hacer su índice para ver su comportamiento este los ingresos financieros también puedo sacar su índice la utilidad neta consolidada importante pues también la utilidad de operación también noten aquí que yo no tengo levita porque en el estado original no hay evita porque los activos fijos están pero puedo sacar también la tendencia de la depreciación si quiero la utilidad bruta también sacó su tendencia etcétera y así sucesivamente ahora hablando de estos porcentajes integrales la pregunta sería bueno ¿para qué quiero ese porcentaje integral? ya vimos una puedo calcular el crecimiento porcentual de una hacia otra aquí lo mismo puedo hacer de las de los ingresos del 2016 al 2017 obviamente no tengo el de 2015 porque eso lo estoy usando como base todas van a estar en 100 salen en 100 ¿no? es dividir el 78 millones entre 78 millones por 100 pues me va a dar 100 entonces todas parten de 100 y de ahí en adelante pues ya cada quien dependiendo del comportamiento lo que quiero saber es la tendencia es lo que quiero buscar vamos a ver un ejemplo de esto ya en el aspecto gráfico para ver lo de lo de la tendencia déjenme ver sí aquí está fíjense bien voy a hacerlo aquí grande para obviamente cuando se va a hacer una reunión no se sugiere por nada este obviamente hay que incluir los estados financieros es un hecho ¿no? y poner todos los cálculos de razones financieras porcentajes integrales variación en este del cambio de la situación financiera de la empresa eso pues hay que ponerlo hay que ponerlo pero no usarlos para hacer la presentación porque la gente mucha gente que va allí no sabe nada de esto y la vamos a hacer pelotas ¿no? con tanta información numerérica entonces lo mejor es que si estamos presentando razones financieras si queremos presentar las razones de un año pues presentar nada más las razones financieras y explicarlas pero no decirles esto se calcula sí, sí, sí significa que no sino las razones financieras más importantes más relevantes ¿no? para que uno puede explicar algo en particular siempre busca uno algo ¿no? a veces es por cuestión de financiamiento de inversión de aportaciones no sé pero si ya quiero presentar por ejemplo los porcentajes integrales pues no lo voy a presentar así como los calcule yo sino yo voy a usar una gráfica como esta ¿no? donde me haga ver cuál es la cuestión en ponderación de las cuentas ¿no? aquí tengo todas las cuentas aquí ya Liverpool manejaba ¿se acuerdan que tenían apenas el 8% de efectivo? bueno aquí ya generaron flujo de efectivo y ahora traen el 20% de flujo de efectivo noten ¿eh? el punto el proceso de el proceso de de la de la etapa de de la de las de las empresas ¿no? cómo se van dando la situación entonces trae 20% de efectivo lo otro es crédito por el 40% y el otro es inventario por el 30 casi 31% así de buenas a primeras ya el que la está viendo y el que la está explicando puede decir con claridad cuáles son las más ponderadas ¿y qué nos está hablando? pues de una política flexible en términos de inversión de corto plazo donde tenemos 30% del creativo circulante en inventario 40% en crédito y 20% lo están manejando en efectivo o sea están manejando suficiente o una cantidad importante de flujo de efectivo ¿verdad? si nos vamos al pasivo pues lo mismo ¿no? vamos a ver cuáles son las más importantes ah perdón este es el activo no circulante perdón activo no circulante pues el propiedades mobiliario es la más importante en 43% luego en la intangible representa un 15% si no estoy equivocado propiedades de inversión un 19% y la cartera representa un 8.72% y traemos unas inversiones en acciones asociadas que ya casi es del mismo tamaño que la cartera de largo plazo bueno en este en estas rubros se están metiendo el dinero a largo plazo de inversión la empresa lo cual pues debe ser congruente ¿no? con el giro de la empresa y lo que está haciendo por lo tanto estos son los los ponderados más importantes ¿no? luego este ya podemos ir a los pasivos por ejemplo aquí está el pasivo de corto plazo proveedores es la más grande y acreedores aquí nos damos cuenta de cómo saca Liverpool de financiamiento de corto plazo o sea más que más que acreedores es proveedores ¿no? así que la mayor parte proveedores ¿verdad? luego tenemos en el largo plazo pasivo de largo plazo pues tenemos la deuda de largo plazo que representa el 89% ya vemos cuánto varió de un año al otro y vemos la ponderación que en este caso es esta ¿no? el 89% y las demás pues son ya muy pequeñas las cantidades que están manejándose en el pasivo de largo plazo pero interesante ver que de 2012 al 2018 la fase de negocio cambió de forma radical 2002 era etapa de inversión de invertirle lo notamos lo percibimos ¿verdad? y ahorita es una etapa de recuperación sobre todo por la pandemia nadie se movió ¿no? nadie hizo inversiones sino todo el mundo se quedó quieto tratando de bajar los costos por cuestiones de liquidez y el punto es que esta fue la condición ¿no? que se quedó ¿no? una deuda a largo plazo en un 89% pero acuérdense que ahorita vimos por eso lo hice vimos el cambio y vimos que disminuyeron no incrementaron la inversión de corto plazo es más disminuyeron los pasivos y se incrementó el capital por lo tanto pues están en proceso de pagar deuda ¿no? en ese proceso están y esa es la condición que se ve en el caso de estas y luego ya podemos hacer con otra gráfica que yo lo puse así por nada más porque se puede usar otra de anillo ¿no? pero ya es el activo total y entonces yo ya puedo ir definiendo pues cuál está de 26 a propiedades ¿no? está efectivo y ya tenemos el porcentaje integral pero de todo el activo y de todo el pasivo la deuda a largo plazo está muy